Hola chicos y chicas del mundo de la confección. Otro capítulo de secreto de la costura. Este secreto de la costura causa controversia. Es un poquito complicado, a las personas no les gusta enseñarlo. Hay diferentes formas de hacerlo, muchas formas de hacerlo. Pero yo les voy a dar la forma que yo considero más sencilla. Con la que yo enseño al personal que va a trabajar las polos, las chemises. Como les digo, es lo más sencillo que yo he podido conseguir para enseñarlo. Entonces vamos a explicarle, vamos a pasar la materia, a explicarle el secreto de las... Yo le digo portañuelas, pero en realidad no son portañuelas, son plaquetas. Hay personas que le dicen vista, pero tampoco es vista. Vista es lo que va por dentro. Tenemos un corte, aquí tengo una chemise o polo de hombre. Esta es una talla de hombre, vamos a empezar con la talla de hombre. Vamos a hacer hoy. Tenemos las plaquetas, que son estas. Yo las saqué con este patroncito, que tiene 19 centímetros de largo, por 8 centímetros de ancho. Este patroncito. ¿Qué hacemos? Ellas tienen que llevar un pelón. Hay un pelón que se pone en la mitad. Hay pelón con pega. Y yo tengo este pelón aquí, que es suave. Y lo pongo completo. Este lo vamos a poner completo. ¿Qué hacemos? Vamos a marcar con mi patrón. Vamos a agarrar este pedacito. Vamos a marcar con mi patrón. Ok. Marcamos. Y vamos a recortar. Cortamos completo. Estamos aquí. O sea, para los que están empezando en este mundo, yo considero, yo particularmente, es mi opinión, que esta es la mejor manera de enseñarlo. Más adelante, después que ya ustedes hayan dominado lo que es básico, lo que es la base, después que ustedes hayan dominado lo que es la base de las cosas, de la costura, ya ustedes ya ahí pueden ir implementando otras cosas. Tienen que ir creciendo, tienen que ir estudiando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar las dos partecitas estas. Vamos a poner el derecho sobre y el derecho sobre. Y vamos a pasar un momentico al overlock y le vamos a pasar overlock por una, o mero, por una sola de las partes. Aquí tenemos nuestra máquina. Vamos a pasar aquí. Vamos a poner la máquina. Pasamos aquí por un solo lado. Nada más con la puntada de overlock, sin la puntada de seguridad. Pasamos el otro lado. Este método es muy sencillo. Hay muchos. Más adelante ustedes van aprendiendo otro método. Pero con esto ustedes ya pueden solucionar las chemisitas del niño, las pueden hacer ya para vender con estas técnicas. No todo el mundo las sabe ni todo el mundo las enseña. Ya tenemos estas dos partes que yo aprendí tratando o implementé, tratando de enseñar a cómo hacerlas y que me quedaran parejas. Yo las tengo aquí. Esto tiene ocho centímetros. ¿Qué hago yo? Yo marco un centímetro. Yo los rayo. Yo marco como una plana. Saben que a mí me gusta hacer plana. Entonces una plana. Yo marco. Paso una raya. Marco el otro lado. Aquí. Paso mi recta. ¿Y qué voy a marcar ahora? Voy a marcar hasta dónde va a llegar el largo de la plaqueta. Esta plaqueta de hombre va a tener trece centímetros, pero yo tengo que marcar esa. Yo tengo que marcar aquí. Vean bien esto, que esto es muy importante. Yo voy a marcar catorce centímetros. Voy a marcar aquí. ¿Ok? Del otro lado, si lo ven también, voy a marcar catorce centímetros desde el principio hasta donde llega esta. Aquí, los dos junticos aquí, catorce centímetros. ¿Para qué es esto? Este es plana. Ustedes van a coser exactamente por aquí y van a llegar aquí. Van a coser exactamente por aquí y van a llegar aquí. Esto les facilita de que no les vaya a salir torcida, doblada. ¿Entienden? ¿Qué vamos a pasar a hacer ahora? Vamos a la máquina de coser. Déjenme ponerles unos alfileritos para que ustedes tengan más claridad y se pongan aquí. Aquí la tenemos. Vámonos para la máquina de coser. ¿Ok? Tenemos aquí la máquina de coser. Vamos a prenderla. Y colocamos la pieza. Aquí tenemos nuestra pieza. Hay métodos en donde no se abre. No se abre la pieza. Se pone, se pone, pero para eso hay que ser muy veterano. Porque yo se las doy sin abrir de repente a una costurera, a un operario y me puede salir torcida porque ellos se pueden ir de lado. Entonces, cuando uno trabaja por serie o cuando uno tiene un pelido grande, resulta que uno no puede hacer esas cosas. Porque entonces, ¿cómo hacemos? Salen las plaquetas torcidas y la presencia del HMI. O sea, no tiene presencia. ¿Qué hacemos? Esta viene de este lado. Una de este lado y otra de este lado. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a ponerla justo. Hay quien de repente le deja un pedacito aquí adelante a esta pieza para más comodidad, pero tienen que marcar los 14. Ese de allá, de arriba, ese lo van a desechar después para calcular, pero en este caso no nos hace falta. Yo pongo desde este punto y empiezo a coser. Bueno, esto es un paso a paso. Esto no es, sino dándole las instrucciones poco a poco, paso a paso, como ustedes tienen que hacer las cosas para que les queden bien. ¿Qué hacemos? Mire, vean, vamos llegando a donde yo puse las rayitas. Mi empleado me decía, no, tienes que hacerme las rayitas porque si no yo no puedo. Y entonces yo le hacía sus rayitas. Todas sus rayitas y todo era perfecto. Aquí la saco. Hay quien cruza y sigue. Pero yo no le puedo explicar eso así porque ustedes se van a confundir. Agarramos la otra parte de la plaqueta y hacemos lo mismo. Tiene que quedarle exacto para que no se le tuerza. ¿Qué hacen ustedes? Ya va. Y aquí se me movió un poquito. Ok. Pueden ponerle alfilerito para que no se le mueva. Porque esta es una tela, este es ojo de ángel con la que hicimos el choro. Entonces van a coser igual hasta donde llega. Hay una cosa muy importante. Esta plaqueta tiene tres centímetros de ancho. Este espacio nunca le puede, no debería de llegarle a tres centímetros. Tiene que llegarle a dos y medio. Porque si usted lo hace en tres centímetros, puede resultar que se le abre demasiado cuando lo corten y entonces no encuentran cómo meter el pedazo ahí. Le va a sobrar tela de la camisa. Por eso es que tienen que practicarlo mucho en pedazos de tela que ustedes tengan. Hacen ese mismo procedimiento que estoy haciendo yo con pedazos de tela. Ya lo tenemos así. ¿Ve cómo lo tenemos? ¿Qué vamos a hacer? Después que lo tenemos así, vamos a quitar estos alfileres un momento. Viene el pasito bien importante. Miren el paso importante, importante que ustedes tienen que ver. Ustedes agarran una tiza y van a esquinear. Van a marcar. Van a esquinear así. Y van a marcar. Y van a cortar con una tijera que tenga la punta bien finita. Yo la voy a cortar con esta tijera pequeña. No deben cortar la plaqueta. Nada más la tela de la camisa. O sea, de la poloche. Nada más la tela. Van con cuidadito así. Verán. Y de repente estoy, creo que estoy un poquito cansado. Pero estamos trabajando para ustedes aquí. Teníamos un pedido que entregar y estaba apuradita. Ok. Ya lo tenemos así. Ya vieron dónde tienen que cortar. Exactamente donde termina la costura. No se pueden pasar porque ahí se le daña la pieza. Esta parte. Esta parte de aquí. ¿Qué hacemos? Yo hago esto para los principiantes. Los que no son principiantes no lo hacen. Cosen directamente. Ustedes van a agarrar y van a fijar un pedazo. No todo. Un pedazo. Para que él no se le mueva. Fijaron un pedacito de este lado. Ve que es un paso a paso. Fijaron un pedacito del otro lado. Aquí. Fijaron este pedacito. No se preocupen si al principio no les sale bien. Esto es de práctica. Yo hice un curso de esto en Venezuela. Y las chicas aprendieron en como en dos clases. Bueno, eso depende de cada quien que quiera aprender. Ok. Tenemos esto así. Las dos partes. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a formarla. ¿Cómo la formamos? Agarramos una parte y la introducimos. Como este de hombre, esta es la que va abajo. La izquierda y la derecha va arriba. Agarramos la otra parte. Le damos vueltica sin estirar la pieza. Porque si le estiran, de repente se le daña. ¿Vieron que ya va empezando a buscar forma? Entonces ustedes la van acomodando. Ahí la van acomodando. La van acomodando. ¿Vieron? ¿Vieron cómo se va poniendo? Entonces volteamos. Acomodamos aquí. Aquí está derechita. Vamos a ponerle un alfiler aquí. Para aguantar. Y ya van a ver lo que va a pasar. Ustedes hacen esto. Estas mismas técnicas se utilizan para hacer los bolsillos ojales. Los ojales de tela. Todas esas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Miren lo que vamos a hacer. Vamos a pasar una costura bien pegadita. ¿De dónde cortamos exactamente? Meten máquina. Rematan. Siguen con mucho cuidado. Rematan. Y siguen. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando devolvemos. Aquí tienen su plaqueta. ¿Ven? Aquí quedó una cosita. Pero es de plancha. Pero se me olvidó prender la plancha. Así que. No se los vamos a planchar. Vamos a pasar un momentico. A la. A la verlo. Y vamos a limpiar este pedacito. ¿Qué hacemos? Ustedes lo van. Ustedes lo van. Le van a pasar a un centímetro. Y van a recortar el pedazo sobrante. Si no lo quieren meter así. Directamente como lo estoy metiendo yo. Lo recortan y le pasan. La costura. El remate. Remate en oberlo. Aquí lo tienen. ¿Ven? Aquí está el rematadito. Seguimos. En nuestra máquina. Y viene. Se me olvidó prenderle la plancha. Pero ustedes saben que aquí va la plancha. ¿Qué pasa? Aquí. Ustedes. Si han observado. La. Las chemise. Lleva una costura. Un cuadrito. Un cuadrito que se le hace. Para asegurar ahí. Uno lo hacen más por debajo. Otro lo hacen por arriba. Otro. Eso depende. Eso depende de cada kilo. Esto es básico. ¿Qué hacemos? Yo les voy a dibujar aquí. Es como de un centímetro. Yo les voy a dibujar para que ustedes vean. Por donde yo estoy cosiendo. Aquí. Y le dibujo. ¿Qué hacemos? Venimos para acá. Metemos la aguja. ¿Ok? Aquí tienen que estar pendientes. Que no se les vaya para atrás. Meten agujas. Aquí van con cuidado. Aquí van. Sacan una puntada. Una puntada. No es un poco de puntada. Una puntada. Bajan. Para formar el cuadrito. Bajan hacia abajo. Y cierran. Este pedacito. Eso depende de cada quien. Si lo quieren. Más ancho. Hay quien le pone un esquí. Un. Una. Una. Como una equi. Eso depende del modelo. Y como sea. Entonces ya tenemos. Le tiene que quedar así. Le tiene que quedar esta parte con esta parte. Así junto. Que no se le salga. Algunos. A mí me gusta mucho. Después que ya la tengo. Yo le paso una costurita. Y le pongo. No le pongo esta costura. Si no le paso. Todo. Alrededor. Una costura. Y lo fijo. En algunas chemise. En otras no. En otras las hacemos así. Ve como les queda. Les queda de esta manera. Bien bonita. Vamos a ponerla en la mesa. Esta es la de hombre. Este tipo. Es de mujer. Esa es la de hombre. Este es de mujer. Miren. Es más finita. Es más larga. Tiene tres botones. El ancho es más pequeño. De igual manera. Es el mismo procedimiento. El mismo procedimiento. Tiene. Bueno. Espero. Ya vamos a ponerla ahí. Espero que. Que hayan entendido. Cualquier duda. Estoy a la orden. Y. Con este modelo. Ya ustedes. Pueden hacer cualquiera. Este es el inicio. Esto es lo básico. Esto es secreto de la costura. Por el día de hoy. Muchas gracias. Los quiero mucho. Gracias por todas. Sus saludos. Y sus bendiciones. Hasta otro capítulo. Chao. La... Está.